¿No ve que estoy terminando de hacer la comida? Es que yo quería comentarle algo, a ver usted qué me aconseja, doña Tulia. ¿Y ahora qué quiere? Hable pues. Pues es que, como usted es la más cercana a la Justinita, ¿no? Yo... como le dijera a doña Tulia... Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la Justina. Me gusta muchísimo. ¿Sí? Hace bastante rato que me di cuenta de eso. Que usted le echó el ojo encima a quién sabe con qué clase de intenciones. Pero escúcheme muy bien, Aicardo. No se me meta con la niñita. No me la vaya a perjudicar, ¿oyó? No, Tulia, ¿cómo se le ocurre? Tranquilícese. Si yo a la Justinita la quiero, a lo bien. Y por eso necesito hablar con usted. A ver, ¿usted qué me aconseja? Le juro, doña Tulia, que mis intenciones con la Justina son serias. Yo quiero algo en firme con ella. Hasta matrimonio en la iglesia y vestiguita de blanco para que vaya viendo. Está bien. Si es así, cuente conmigo. Yo le ayudo. ¿De verdad, doña Tulia? Doña Tulia, muchísimas gracias, Tulia. No, 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 no. Deje esa melocería. Váyase de aquí que tengo que seguir cocinando. Gracias, doña Tulia. Gracias. Pedro, lo que le voy a decir es por todo el respeto que siento por usted. Por su esposa. No se preocupe, don Alejandro. ¿De qué se trata? Estoy profundamente enamorado de su hija. Y deseo que usted y su esposa Rufina me den su aprobación para empezar una relación formal con ella. ¿Qué quiere que le diga, don Alejandro? Me deja de una sola pieza. No me esperaba algo así. En este momento no tengo una respuesta precisa. Dianita siempre ha sido muy independiente. Siempre ha tomado sus propias decisiones. Y la verdad es que no he hablado con ella sobre esto. Le ruego que me disculpe. Seguramente me apresuré. Debí esperar a que usted hablara primero con ella. No, no, don Alejandro. No se preocupe. Lo único que le digo es que siempre voy a respetar la decisión que tome mi hija. Gracias, cara. Dame lo que te pedí. Todavía no entiendo para qué lo pides. Eso a ti no te importa. Débora, me das miedo. Dámela. No, no, no. Te lo voy a dar hasta que me digas para qué la quieres. Luis Carlos, dámela. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oh, no. No, no, no. Tien. Yo. No, no, no. No, no. Camila, ¿qué te pasa? Quita esa cara Elena, no, no, estoy de ánimo Ay, no seas guapia esa amiga Mira, si te tomas un trago te vas a poner en onda Ándale, vamos a bailar, ven Ven, vamos, vamos ¿Qué te pasa? Parece que hubieras visto al diablo Elena, mira Ese tipo, ese tipo fue uno de los que me violó ¿Pero estás segura, Camila? ¿Estás segura que ese es uno de los tipos que te violó? Claro Tú lo conoces, acuérdate que ese tipo fue uno de los que también te dio trago para que tú le bailaras Sí, tienes razón Es uno de ellos No, no quiero que me vea No quiero que me vean Elena, Elena, vámonos de aquí Vámonos de aquí Bueno, quiero que te vayas con mucho cuidado Y tú sabes que a mí no me gusta que manejes de noche Debo regresar hoy mismo Tengo que arreglar algunos asuntos en la ciudad, mi amor Bueno Diana ¿Qué? Tú estás bien En la hacienda, quiero decir ¿Y por qué me preguntas eso? Bueno, porque quería saber cómo andabas, cómo estabas con don Alejandro Cómo te trata él y si... No, 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 a ver, yo te conozco Esa pregunta tiene algo más Bueno Don Alejandro habló conmigo sobre ti Y sobre lo que siente por ti Mira, mi amor Yo no me quiero meter en esos asuntos Pero tú eres mi hija Y me preocupa que te vayan a hacer daño Que vayas a sufrir con una relación así, mi amor Papi, papi, mírame Yo también estoy preocupada porque sé que hay muchas cosas que nos pueden separar Y tengo miedo Aunque no parezca tengo miedo, pero no por don Alejandro, papá Porque yo sé que eres una buena persona y yo sé que eres sincero conmigo Tengo miedo es porque, pues, hay muchas personas que no van a aceptar lo nuestro, ¿ves? ¿Eso quiere decir que aceptas el amor que él te profesa? Si lo que me estás preguntando es si estoy enamorada de don Alejandro La respuesta es sí, papá Aunque sé que tengo que pensarlo mejor Mira, mi amor Sea cual sea la decisión que tomes No dudes en contármela, mi amor Tú sabes que yo estoy aquí para apoyarte siempre Siempre, mi amor Ay, papi Pones la cosa más bonita Don Pedro ¿Cómo le va? ¿Qué ha habido, Pablo? Don Pedro, qué bueno que lo alcanzo antes de que se vaya porque yo quería hablar con usted y qué bueno que sea en presencia de Diana Claro que sí, Pablo, ¿qué se te ofrece? Don Pedro, yo no sé si... pues si Diana ya le comentó algo sobre... Pablo, por favor, este no es el momento No, ese es el momento perfecto, Diana Por eso quería hablar con tu papá Don Pedro De hombre a hombre Yo siento algo muy especial por su hija Ella me gusta y... Me gustaría que seamos algo más que amigos, ¿me entiendes? No, no, papi, ya Yo creo que lo mejor es que te vayas, ¿no? Vete ya que, como te dije, es muy tarde, muy peligroso Ahorita no puedes hablar con Pablo Yo luego te llamo y te explico Pero es que... Mírame, ¿confías en mí? ¿Sí? Ok, porque me quiero mucho Chao Eh, Pablo, hablamos después Adiós Ey, no te vas a ninguna parte, Diana Yo estoy cansado de que me sigas evadiendo Así que vamos a hablar Y tiene que ser ahora mismo, ¿sí? Esto no es una buena idea Tú te callas